Muy bien, ahora sí, nos metemos ya de lleno en el debate de los temas políticos como parte de esta edición de Lado P aquí en QM Noticias. Recuerde, usted nos puede ver en www.qmnoticias.com o también en Canal 5 de Aire por aquí, por la región de la capital bonaerense. Albino, el tema de la legislatura, la conformación de la nueva legislatura y además el hecho de que está virtualmente paralizada justamente como consecuencia de estos tironeos que hay en el oficialismo es uno de los temas que vamos a debatir. Seguramente, la negociación entre las diferentes facciones, sectores del oficialismo que están pulseando por estas horas para la ocupación de los cargos claves en la Cámara y en el bloque incluso del partido oficialista del Frente para la Victoria ha demorado pero sigue latente allí otros temas que interesa y mucho conocer sobre todo la opinión de la oposición, como es el caso, por ejemplo, del presupuesto. Exactamente, vamos a invitar aquí a la mesa a Marcelo Díaz, el diputado provincial por Lomas de Zamora, por el Frente Amplio Progresista. ¿Cómo le va? Buenas noches, ¿cómo anda? Buenas noches, ¿cómo le va? Muchas gracias por invitarme. Bueno, ahí estaba, diputado. El tema, primero, el presupuesto aparecía como que venía bastante fácil de salir para el oficialismo y resulta que ahora se trabó. Por cuestiones internas de ellos, pero también por algunos cuestionamientos de la oposición, ¿cuáles son? No, nosotros desde la oposición reclamamos algunas mayores precisiones sobre algunos gastos y sobre la presencia de algunos funcionarios para que aclararan un poco más. El presupuesto se fue tratando en forma simultánea en una comisión, la comisión de presupuesto abierta con la participación de diputados y senadores. Y también se mezcla, como vos bien decís acá, la discusión de los espacios de poder en el Frente para la Victoria, en el partido oficial, lo cual yo considero que si uno analiza el presupuesto y uno ve lo magro que es este presupuesto, lo inocuo que es, lo desactualizado que está, y ve las disputas de poder que tiene, son un papelón. Están produciendo un verdadero papelón, digamos, porque los problemas que va a afrontar el país, que vos los ves con los anuncios que hoy está haciendo la Argentina en materia del gobierno nacional, en materia de política monetaria, en materia de política fiscal, que nada tienen que ver con el presupuesto que mandaron al Congreso de la Nación, eso impacta en el presupuesto de la provincia, lo hace más magro todavía, y realmente discutir espacios de poder frente a las dificultades, los problemas que se tienen, me parece una de extrema irresponsabilidad que espero que se subsane y se resuelva prontamente. ¿Es insostenible, diputado, el nivel de déficit o de necesidad de financiamiento que tiene la provincia para afrontar el próximo ejercicio? Mirá, la provincia afronta un déficit de alrededor de 6.500 millones de pesos, que es lo que está marcado en el presupuesto. Pero también requiere de mucho financiamiento. Sí, sí, el resto de las partes de financiamiento, digamos, son asientos contables, que son deudas que tiene con el Estado Nacional y, digamos, entran y salen, digamos, obviamente que devengan algún tipo de obligación más. Pero, fundamentalmente, en este presupuesto tiene pautado un esquema inflacionario que es el del INDEC, lo cual no es cierto, tiene un cálculo de recursos con un porcentaje de incremento previendo una pauta de crecimiento similar a la que prevé el presupuesto nacional y, aparte, no está incluido el aumento salarial. ¿Por qué no está incluido el aumento salarial? No está incluido el aumento salarial, en algunos casos, el oficialismo dice porque le pondríamos un piso a la negociación salarial. Ese es el discurso salarial, el discurso oficial, digamos. Ese es el discurso. Y, por otro lado, reconocer que la inflación es muy superior a lo que los propios indicadores de la estadística oficial dicen, porque no hay economía en el mundo que resiste una recuperación del salario real a 10 puntos por año. No existe, no sé en qué país vive vudú tocando la guitarra con la mancha de Rolando, eso no sucede en ningún lado. De modo que después tenés las necesidades de financiamiento, donde vos ves un Estado Nacional que está achicando sus partidas de subsidio, donde salió en todos los medios que el gobernador fue a pedir recursos y no se los dieron, donde ves los mercados internacionales que están convulsionados, uno se hace la pregunta, bueno, ¿de qué manera va a encarar políticamente la provincia de Buenos Aires financiar su déficit? Hacia ahí apuntaba mi pregunta. Entonces yo, vos ves eso y después lo ves a todos los diputados y senadores del oficialismo bailando en la cubierta del Titanic, ¿no? Lo cual es una gran irresponsabilidad, vuelvo a repetirte, que espero que se subsane rápidamente, ¿no? Usted hablaba de inocuo y magro el presupuesto, digamos, ¿qué es lo que ustedes, digamos... No van a hacer nada, van a pagar sueldos y hacer alguna otra cosa más, producto de la política del gobernador de su misión permanente al Poder Central. Más allá de eso, nosotros consideremos que el gobierno tiene que tener presupuesto, que el presupuesto es una herramienta indispensable para ejercicio de la administración y que el gobernador viene de ganar la elección con un 54% de los votos. ¿Pero por qué le atribuye a usted su misión al Ejecutivo de la provincia, digamos, para responsabilizarlo por la magro? ¿Usted supone que el gobernador debería plantearse y reclamar otro tipo de fondos? Pero uno tiene que reclamar los fondos que le corresponden. Sin modificar la ley de coparticipación, hay fondos que le corresponden a la provincia de Buenos Aires. Pero esa es una discusión engorrosa, complicada de llevarla adelante. Quiero decir, está bien, ¿es cierto? Incluso el gobierno nacional durante la vida... Pero, por ejemplo, Jaime Linares va a ser senador de la provincia de Buenos Aires para defender los intereses del Estado provincial, no los interese el partido gobernante. ¿Sabe cuál es la sensación que uno tiene? Que por más declamativo que uno sea, desde la provincia, desde la tribuna que sea, hay que rediscutir la coparticipación, porque la verdad que tal como... Bueno, está bien de acuerdo, la primaria, digamos. Por más que venga menos recursos de allá. No, 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 no. Hay un piso establecido por ley, no es la coparticipación establecida que requiere la firma de los 24 gobernadores, que a la provincia de Buenos Aires le corresponden, pero en el último cálculo que yo, no que yo lo saqué, sino que me lo han comentado, es decir, casi 10.000 millones de pesos. Te pongo otro caso, más. Está bien, de acuerdo. Te pongo otro caso más. El concepto de aplicar el piso del presupuesto de los ingresos que le corresponde coparticipar al Estado provincial. Pero le traslado el razonamiento porque tiene que... Que no lo respeta, que distribuye menos. Tiene que ver con lo mismo que yo le decía, diputado, supongamos, no hay que reformular nada con la ley tal como está, por lo menos la provincia recibiría más. La verdad es que el Gobierno Nacional se sienta, no respeta repartir el 34% de lo que tiene que repartir. Para las provincias eso influye, impacta en alguna manera en lo que recauda la provincia de Buenos Aires, pero la verdad es que en términos declamativos es muy justo, pero en términos reales hay que gobernar la provincia, digamos. Sí, bueno, pero vos la pasás a gobernar, es decir, esto es lo mismo, es decir, yo te estoy prestando lo que es tuyo. Pero usted sabe cómo es el Gobierno Nacional. Bueno, estamos... Se tendrá que hacer cargo, sí, hoy, obviamente. Pero obviamente nosotros tenemos, cuando hablamos a veces de mejorar la calidad institucional, no solamente el funcionamiento de las instituciones. Vos andá a ver, por ejemplo, otros estados federales. Claro, ¿cómo hace Biner, por ejemplo, para manejar eso? Otro, no, no, no hablo de Biner. Yo digo, ¿vos creés que las votaciones en el Senado americano tienen que ver con los partidos políticos o con los intereses de los estados que representan a esos senadores? Andá a ver un senador que vota en contra de lo que representa, de los intereses del Estado, de ellos. Por ejemplo, te digo, en algunos casos en la Argentina funciona el lobby jujeño de los diputados respecto al tabaco. Andá a querer tocar algo de ahí, para saber cómo los diputados jujeños de todos los partidos políticos se abroquelan, por más cuestiones de salud, de este y lo otro. La provincia de Buenos Aires tendría que abroquelarse en torno a los reclamos que le parece justo. Eso hace a la calidad institucional, porque no estamos pidiendo lo que no nos corresponde ni estamos queriendo ser no solidarios con el resto de las provincias argentinas, digamos. Lo que queremos es que se cumpla el piso. Por ejemplo, entre otras cosas, el Fondo de Vialidad Nacional fue sacado por Domingo Cavallo. Con ese fondo se hicieron todas las rutas provinciales de la Argentina, de la provincia de Buenos Aires en su momento. ¿Por qué no lo restituyen? Esas son cosas que hay que discutir, que hay que debatir, no es que hay que exigirle, no hay que pedirle la presidenta ganó por un porcentaje importante y todo. Lo que no puede ser es declamar el federalismo y ser unitario. Yo te decía recién un ejemplo. Vos mirás Europa y te das cuenta que el conflicto en Europa de la Segunda Guerra Mundial lo ganaron los alemanes después de 60 años. Hoy manejan los destinos de Europa. Vos ves la Argentina, nosotros leemos, los federales lograron imponer el tema de las provincias y todo después de la Constitución, de todas las bases y todo, pero gobiernan los unitarios. Usted hablaba de, digamos, la característica que tendría este presupuesto es que sería como de piloto automático, solamente lo elemental y lo básico, no hay proyecto, no hay programa, no hay planificación hacia futuro, digamos, con estos recursos. No. Solamente está lo básico. Casi como de subsistencia. Solamente flota. Diputado, ¿qué análisis ha hecho de la reforma fiscal? Bueno, la reforma fiscal... Digo que tiene mucho que ver con esta discusión del presupuesto porque hace el financiamiento. No, bueno, la provincia de Buenos Aires ha ido hasta un punto haciendo algunas cuestiones positivas, que ha ido mejorando sus recursos propios y no dependiendo tanto de la coparticipación. En un punto esa mejora de los recursos propios se transformó en un importante aumento de la presión tributaria, que ya talla en lo injusto. Bueno, digamos, una cosa era lo que era antes, hubo una gestión, la buena gestión de Santiago Montoya, más allá de su espectacularidad mediática y la impronta que le puso, transformó realmente lo que era la vieja dirección de renta, digamos, y más allá de que se llame Arbo, dirección de renta, le dio una impronta distinta que permitió, y fue grabando algunas cosas que están correctas, permitió que la provincia de Buenos Aires fuera incrementando su recaudación propia por encima de la coparticipación. Y hoy es más importante. Ahora, de ahí a lo que está pasando en la actual ley fiscal es altamente injusto. Por ejemplo, el inmobiliario rural no tiene, tiene muchas más prerrogativas y beneficios que el urbano. Hay un fuerte castigo a los sectores urbanos, a las ciudades, sobre todo. ¿Y por qué es esto? Porque el campo tiene mayor poder de lobby, movilización y capaz de ganar. Porque usted dice que es injusto, debería pagar más el campo, digamos. Yo no estoy diciendo que si vos tenés un discurso de equidad tributaria... Aplicalo. Aplicalo. Si no decís, bueno, voy a hacer esta política...